Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. Y en nuestro día vamos a empezar a hablar sobre algunas de las tribus urbanas que existen en México. Y usted dirá, ¿qué es eso? Bueno, pues ahorita lo platicaremos justo esta semana. Vamos a empezar con los llamados Rocadilis y vamos a ver esta nota que hemos preparado para que ustedes se enteren esto de las tribus urbanas. Y después vamos a platicar con ellos. Vamos a ver. Son las tribus urbanas, aquellos jóvenes que buscan evitar el anonimato colectivo, el ser distintos asumiendo una identidad hasta sus últimas consecuencias. Esta búsqueda de la diferencia ha existido en todas las ramas del arte y la cultura. En la literatura siempre ha habido escritores que transgredían los cánones establecidos en busca de una singularidad. Lo mismo en la filosofía y en la música resulta más que evidente. Se tiene el caso de los primeros rocanroleros, los hippies, los punks, los discos, los emos. Y hoy estas expresiones de los jóvenes siguen vigentes. Los hay góticos, darquetos, patinetos, hip-hoperos, rockeros, tribaleros, los hipsters, los deportistas, los cumbiancheros. Todos formando lo que se ha dado en llamar una tribu urbana. ¿Pero qué piensan cada una de ellas? ¿Cuál es su filosofía? Hoy conoceremos a los Rocadilis. Para nuestro día, Gerardo Soriano. ¿Ya vieron? Eso era. Eso, y hoy vamos precisamente a hablar de los Rocadilis. Yo veo que todas estas tribus urbanas están basadas en la música, ¿no? Porque estábamos los ponquetos y todos, y ustedes el rock and roll de los cincuentas. Está bueno, ¿no? ¿Cómo están? Bienvenidos. Bienvenidos. Bueno, chicos, parece como, bueno, Eddie y los grasosos, pareciera como que los sacamos de otra época. De los cincuentas, de una película de patelina. Exactamente, de los años cincuentas. Venimos ahí y nosotros estamos predicando el evangelio del rock and roll. ¡Oh, yeah! ¡Órale! Y el rock and roll es un antecesor del rock and roll, fíjate. Hasta que no se lea el nombre del rock and roll, le pusieron un rock a billy. Que se mezcló con otra cosa, ¿no? Como con country. Que la King Billy Music crea otra cosa. Exacto, con country norteamericano. Exacto. King Billy de los blancos con el blues de los negros. Se hizo la mezcla de las dos tribus. Un mulatito. Exacto. Y eran las tribus urbanas, de cierta manera. Entonces, se hizo el rock a billy y después fue el rock and roll más citadino. Oye, pero en pleno 2013 resulta como extraño de pronto verlos, ¿no? Parece que nos metimos al túnel del tiempo o algo. Exacto. ¿Por qué? Bueno, desde los 80 como que resurgió otra vez el rock and roll con los Strike Cats, Robert Gordon, Los Rebeldes en España. Surgió ese movimiento. Y aquí en México en el 96 empezaron con dos, tres bandas. Yo fui una de las también que empezaron ahí a sembrar. Ahorita ya en el 2013, pues ya hay grandes, ya hay festivales. Acabamos de tocar en el Custom Fest. Que se reunió ahí varios grupos. Inclusive hay como padrino los Team Tops. Los pioneros de rock and roll aquí en México. Ed y los grasosos no podían faltar. Y estamos ahí tocando rock and roll por aquí y por allá. Que a los chavos ya les empieza a gustar eso. Se empiezan a embasenar. Pero eso no me va a contar de dónde el gusto. Porque evidentemente es una época que no te tocó para nada. ¿Cuántos años tienes? Paso, ya puedo votar. Ay, eres muy chiquito. Pero además... Más o menos. Exacto. Entonces, ¿qué será? A lo mejor ni de tus papás, ¿no? No, a mis papás no les tocó. No, todavía son más jóvenes. A los de tus abuelos. Sí, claro, claro. Me gustaba mucho el rock and roll. Es que escuches este ritmo y te hace mover. Aunque no se puede bailar, mueves el piecito ahí. Y vamos, yo cuando veo a Elvis Presley, a Johnny Burnett, a Eddie Cochran en los videos, en el internet, ahora que ya es mucho más fácil, ¡ay, qué mejor! ¡Qué mejor! Te transforma. Te ibas a la época. Oye, pero toda esta gente que sigue la onda rockabilly, ¿así andan en la calle? O sea, aquí tienes la presentación con nosotros y luego en el grupo. ¿Así andan en la calle? Pero así andan en la calle. Es una forma de vida. O sea, tu clóset tiene chamarras y camisetas y pantalones así, los tenis así y sales diario así. Sí, claro, digo, ya es una costumbre. Una forma de vida de chías, ¿no? Es una forma de vida. El rock and roll es una forma de vida. Y pues es muy padre porque también se retoman todas las raíces, como dice Eddie. Aparte, es muy eufórico. La gente siempre quiere ver la euforia y el rock and roll, sobre todo, es mucha diversión y se transmite. Exacto. Y la gente con nosotros estamos siempre, siempre festejando y eso está muy, muy, muy padre. Pero también tiene sus baladitas, o sea, siempre tiene sus románticas y todo eso. Yo me acuerdo de la película esta, este, ¿cómo se llamaba? La del que se cayó en el avión. La Bamba. La Bamba. Richie Valens. Richie Valens, gracias, Charly. Richie Valens, por ejemplo, ¿no? Sí, claro, claro. Fíjate que el rock and roll no tiene muchos problemas, habla de fiestas, de rock and roll, de amor y de desamor. O sea, que en la época, obviamente, pues estaban un poquito reprimidos por el gobierno, pero el rock and roll tenía ese, la explosión, querían ser, tenían rebeldes sin causa, pero realmente querían una causa. Pero entrabas a esas cafeterías y veías, era cuando tomaban así, de la misma malteada, con dos popotes, ¿no? Ahorita las de Johnny Rockets que tenemos aquí en México. O sea, ustedes entran y están a dos. Sí, era súper romántico. Entraban estas con sus falditas y estas cosas, estas volvían lo que se la barra con el pelazo. Sí, sí, sí. Sí, era súper romántica esa época también. Ya estamos viendo, mira, por ejemplo, una presentación de ustedes. Mira, ahí están. ¿Dónde estaban ahí? Hoy, en el metro. ¿En el metro? En el metro, órale. Eso fue en el de Latino. Ah. Y también traen coristas, sexys y todo de los inmuebles. Yo vi un video junto a ti, creo que se llama. Sí, junto a mí. Junto a mí, por eso, junto a ti. Donde subí una muchacha al carro contigo que yo dije, órale. Sí, es un Riviera 70 y este lo grabamos. No me fijé en el carro, me fijé en la muchacha. Amador Fuinfante, suscríbete a nuestro canal de YouTube y entérate antes que nadie de lo que hacen tus artistas favoritos. Empieza ahora mismo dándole click a estos videos.